Leandro Hakenhard, Gerente Técnico de Tecnología para Latinoamérica de Provimi. Es un honor tenerlo aquí en Argentina para que nos cuente cómo ha sido el proceso de creación de este producto LIVEL que hoy están lanzando aquí en nuestro país. Ok Karina, muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes. Este proceso viene de muchos años de trabajo de la compañía en varias partes del mundo con los centros de investigaciones y también conociendo la realidad de Argentina para que tengamos una solución, un producto que sea para una realidad de Argentina. Cada país tiene sus peculiaridades, pero aún más cada granja tiene sus peculiaridades, cada hembra tiene sus peculiaridades. Entonces esta solución que buscamos utilizar esta palabra se ajusta a las necesidades de cada granja y si posible de cada madre para que se pueda aprovechar todo el potencial genético de las hembras modernas que es realmente increíble la capacidad de producción de estas hembras modernas. ¿Y cómo ha sido el desarrollo? ¿Dónde apuntaron? ¿Qué producto han logrado? Bueno, es un conjunto de productos, servicios y herramientas como la ley. Esto se ajusta a las necesidades de cada granja. Por ejemplo, en invierno, que la hembra tiene un consumo alto de alimento, se puede trabajar con una línea que tiene una inversión más baja. En el verano, donde los desafíos son mucho más altos, necesitamos una línea con un poco más de inversión para buscar recuperar un poco las pérdidas. Entonces, las líneas son complejas y se ajustan a cada realidad. ¿En ese caso es importante el acompañamiento técnico, me imagino, de cada país? Sin duda, de cada granja, porque como hable, depende mucho de la necesidad y de los desafíos de cada granja para ajustar la nutrición y el manejo. Solamente, hablamos muchas veces que la genética, sin duda, es el punto clave para la prolificidad. Pero solamente la genética responde 30% de la respuesta final. Lo que viene después es manejo y nutrición. Así podemos lograr todo el potencial de la genética. Este producto ya ha sido lanzado en otros países. ¿Nos puede comentar cuál fue la repercusión? Sí, ese producto empezamos el lanzamiento en Europa hace más de años. Y tenemos hoy clientes en Europa con 41 lechones detectados por madre año, por hembra año. Y con resultados muy buenos. ¿Cómo hablé? Los conceptos se aprovecha el conocimiento, la experiencia de Provime a nivel global. Pero la solución de Argentina es una solución hecha para acá, ajustada a las necesidades de acá. Lo que hicimos antes de este lanzamiento fueron algunas validaciones en granjas en territorio argentino. Y hubo necesidad de hacer algunos cambios para que realmente esté de acuerdo con las necesidades de ustedes. Bueno, muchísimas gracias.